El coordinador del Departamento de Federación, lo que tiene que ver con salud, Abel Inda, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, tiene información de último momento, digamos. Pero, más que... Ajá. Dígame, Ana. ¿Una información temprana? Y va... Ha llegado todavía Sputnik. Todo aquel que tenga fecha hasta el 6 de mayo, inclusive, se va a vacunar el viernes 20. Ajá. 20, de 9 a 12 horas en el vacunatorio del Hospital San José. Vacunatorio del Hospital. Recuerde que usted tiene que pasar a preinscribirse, ¿no? O firmar una voluntad. No. No. Ah. No, no, no. Bien. Ese día va a ser así, que eso es lo que se malinterpretó. Muy bien, bien. Es que las personas que son de riesgo mayores de 50 años, esa sí tiene que venir a hacer una preinscripción. Ajá. Porque los frascos son de 14 dosis. Ajá. Entonces se debe anotar todos los de riesgo... Van a ir primeros vacunados. ...mayores de 50, con 8 semanas, semanas... Sí. ...de la primera dosis, pasa por el hospital y se anota diciendo, yo me quiero vacunar con la Moderna. Bien. Ahí, yo personalmente, con otro administrativo acá, lo vamos a inscribir y después lo vamos a estar llamando. Muy bien. Reiteramos, entonces... Lo importante de la vacunación que va a haber de segunda dosis, confirmada ya, para que la gente no venga ni tenga que hacer nada, es todo aquel que tenga... Ay, se cortó, se cortó. Bueno, Abel nos decía, seguramente iba a retomar el contacto. Abel nos decía, hoy llega la Moderna, ¿sí? Y atención, para aquellos que ya tienen la primera dosis de Spoonnick y que quieran aplicarse la Moderna, el 20 de agosto, de 9 a 12 en el vacunatorio del hospital. ¿Sí? ¿Sí? Reiteramos, entonces, hoy llegan las vacunas Moderna Federación, aquellas personas que se quieren aplicar segunda dosis de Moderna, que tienen las Spoonnick como primera, y quieren aplicarse la segunda con Moderna, el viernes 20 de agosto a la hora 9, de 9 a 12 en el vacunatorio del hospital. Y aquellas personas que son de riesgos mayores de 50, sí deben preinscribirse o dar su voluntad en el hospital de San José, porque cada frasco, nos decía Abel, tiene 14 dosis y se lo va a estar llamando, se lo va a estar agendando porque las personas de riesgo van a ser vacunadas primeramente. Ahí le estamos nuevamente, Abel. A ver, ¿en qué quedamos, Abel? ¿Me estaba escuchando? A ver, se hizo bien la tele. Una inscripción para mayores de 50 de riesgo, para poder llamarlo, porque no podemos abrir un frasco para 2 o 3, digamos, tenemos que ir haciendo grupos de 14. Sí. Y todo aquel que tenga al saldo esperando la segunda de hoy, va a venir el viernes 20 de nuevo. Bien, ahí está entonces. Voy a hacer una aclaración y voy a ser muy puntual cómo va a ser ese día, para que la gente también lo entienda y no se malentienda. Seguramente van a tener un frasco de Sputnik segundo componente. Ajá. No sabemos la cantidad. Bien. Entonces, la metodología va a ser empezar a aplicar Sputnik segundo componente y una vez que se terminen, al que sigue, digamos, y se terminen, al que sigue, se terminen. Ajá. ¿Me dijiste la fecha que llegaría la Sputnik, Abel? Mirá, llegó a ser 400.000 dosis. Sí. Y de ahí se debe, hasta el día de hoy, el gobierno que lo reparte por distintos lugares, dependiendo de la necesidad de cada sector, digamos, y cómo tienen ellos el plan avanzado del plan rector de vacunación, ¿no? Muy bien. Tienen un monitoreo de cuántas. No toco siempre. Siempre. Ajá. Bien. Pero si no alcanza para todo. ¿Bien? Para todo. Lo importante, porque es una variante, no es una cepa, es una variante delta, es que teniendo los esquemas completos de las personas de riesgo o mayores, es mucho más leve la sintomatología, es decir, necesitamos que se vacunen con las personas con los dos componentes. Por eso la opción de la modificación... Para nada también, sí. Ha aplicado masivamente, la gente va... Aplicársela ahí. Muy bien, Abel. Yo personalmente... Bien, ahí está. Completar esquema le va a dar un poco más de tranquilidad. Muy bien, Abel.